Es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya, y de yo va a conocer ayer el fiscal, Alejandro Germanero, implica que sean llamados a comparecer y que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hace mención, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda y de Galay, todos tienen que declarar. Esos creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es todo el asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando, pero de que tiene que ir a declarar, lo tiene que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito, no sé, eso corresponde a la Fiscalía. El fiscal Alejandro Germanero es una gente seria, responsable y de prestigio. Entonces, no va a prestarse a una jugarreta. Si en algún momento sí se le tiene que seguir un proceso a los expresidentes, ¿usted lo avalaría? Bueno, es que desde mi punto de vista lo hice público, lo sigo sosteniendo, pero al mismo tiempo no puedo convertirme en cubridor, en cómplice. Creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió, y que la gente decida si se juzga a los expresidentes. ¡Gracias!